Hace 10 años, Rodrigo apenas conocía lo que era Internet. No tenía estudios, era un analfabeto digital. Obligado por la necesidad, comenzó a investigar sobre negocios en línea. En poco tiempo, tenía una cosa muy clara. Internet es la industria que más millonarios genera, ha generado en su historia. El microempresario o la empresa que nos está hoy día en Internet, en poco tiempo más ya no va a existir. Rodrigo se lo tomó en serio. En una década se convirtió en un campeón mundial. Esto es literal. Hace pocos días, este hombre oriundo de Santiago obtuvo el récord mundial de venta de terrenos por Internet. Nada menos 81 parcelas en un mes y 25 parcelas en un día. Y este es solo un caso. Las ventas por Internet se multiplican todos los días. Cada vez hay más productos o servicios a la distancia de un clic o un touch. Categorías que crecen mucho en los últimos años son vestuario, calzado, accesorios, alimentación y ahora en forma más reciente también la novedad, digamos, probablemente son automóviles. La oportunidad es única, pero no solo para las empresas, porque en palabras simples el... E-commerce es algo tan sencillo, tan fácil como publicar un producto, publicar un bien, un servicio en algún canal digital, en algún sitio web, en alguna aplicación y lograr venderlo. Un negocio pujante y abierto. Las redes sociales se han convertido en grandes vitrinas de productos. Instagram y Facebook ya son titanes del comercio electrónico. Hoy en día tú puedes comprar y vender de todo, desde un auto, una casa, un celular o moda que puedas tener en tu casa y que ya no vayas a ocupar. Yapo.cl es uno de los mejores ejemplos del boom de las compras online. En ocho años ya cuenta con siete millones de usuarios activos. Ropa, instrumentos, coches, adornos, casas... En fin, la lista es interminable. Solo. En el 2018 se transaron 4.5 billones de dólares en lo que fue Yapo.cl. Eso fue un 12% más de lo que se transó el 2017. A diferencia del comercio tradicional, en el online todos son números azules. El último Cyber Day fue la mejor demostración. En tres días las ventas alcanzaron los 260 millones de dólares, 30% más que el año pasado. Hoy día ya prácticamente el 90% de la población está conectada en Chile a Internet. Gran parte de esa población está conectada simultáneamente o exclusivamente a través de móvil. Y el hecho de que el comercio online haya llegado al móvil también en los últimos años ayuda bastante a que vayan aumentando sus hábitos. Suena impresionante, pero a pesar de todas las cifras, los especialistas saben que... El comercio electrónico en América Latina representa menos del 5% del retail. El e-commerce en China representa casi el 30% de las ventas del retail. China es el rey del comercio electrónico. Ese es el horizonte. Sudamérica está aprendiendo rápido. Fuimos hasta Brasil, donde se realizó el Vitex Day, el evento de e-commerce más grande de la región. Estamos demostrando que desde América Latina tenemos casos de éxito que son a nivel global. Y eso está no solamente permitiendo crecer constantemente con grandes actores, porque uno piensa que los grandes players son los que mueven el comercio electrónico. Y la realidad es que los que mueven el comercio electrónico son las pymes. Pero quizás no todo tiene que ver con comprar por internet. Quizás la misma experiencia de compra podría cambiar en el mundo físico. Y hay una alternativa. Acá de la noche a Can Sao Paulo nos comentaron que hay un lugar, este lugar, que propone una forma distinta. Vamos. Para entrar a esta tienda tenemos que escanear un código QR utilizando una aplicación del teléfono. El local está vacío. Zahid es el primer minimarket completamente autónomo de América. No tiene empleados. Tenemos un sistema de alfa que cobra los productos. También un sistema de cámaras que logra captar el movimiento de los clientes. Todo lo que sale y entra es registrado en el sistema. La tienda funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay nadie vigilando. Y aún así, los robos son raros. Sí, creo que es un gran desafío que decidimos asumir. Entonces necesitamos creer, confiar en las personas también de América Latina, Brasil. Y creo que es muy simple. Las personas ponen su información personal en la aplicación. Y eso, creo, inhibe un poco de hacer cualquier tipo de acción maliciosa dentro de la tienda. Todo es más rápido. Esto ayuda muchísimo. Solo paso y saco lo que quiero. Cada producto tiene un sensor que se activa al momento de salir. De hecho, la puerta no se abre hasta que aceptas pagar los productos. Un minuto y medio, casi dos minutos me demoré en hacer esta compra. No es comercio electrónico, claramente no es comercio tradicional. Quizás es la mejor mezcla o la forma en que vamos a comprar en el futuro cercano. Desde el corazón de Sao Paulo, este fue el informe de Esteban Sánchez en la realización. Daniel Silva, 24 Horas.